A los talleres pueden venir gente de todas las edades, con todos los niveles, porque la enseñanza es muy personalizada, tenemos material propio en el centro y la idea es pasarlo bien mientras aprendemos y disfrutamos. Yo llevo viniendo a Cerámica ya varios años y la verdad es que cuando empecé pues no tenía ni idea ni creía que iba a ser capaz de hacer nada, pero bueno, viendo lo que hacen todos los compañeros en clase, todas las pautas que nos va dando Yolanda, pues al final vas viendo que sí, que vas siendo capaz de hacer cosas. A mí el taller de pintura me transporta a mi infancia cuando un profesor nos hacía pintar con la mano en vez de con pincel para que sintiésemos la pintura, el papel y él fue el que me introdujo en el amor de hacer cuadros y pintar. Hola a todos desde el Centro de Cultura, os damos la bienvenida a la exposición de fin de curso de cerámica y pintura. Es una pequeña muestra de una selección de obras de nuestros alumnos. A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, hemos logrado montar la exposición y os queremos invitar a que vengáis a verla.